La Guardia Civil en el marco de la operación Telegramo ha desmantelado un punto de venta de drogas. En total se han detenido a cinco personas y se han intervenido más de tres kilos de marihuana y hachís. La operación se inició en la localidad madrileña de Zarzalejo, donde la Guardia Civil localizó un club de consumidores de marihuana del que los socios salían con pequeñas cantidades de droga. Durante el registro, los agentes descubrieron grandes medidas de seguridad, como puertas blindadas, circuitos cerrados de televisión y videovigilancia. Los detenidos cuatro hombres y una mujer tienen edades comprendidas entre los 21 y los 44 años y cuentan con antecedentes por hechos relacionados contra la salud pública. La Guardia Civil en el marco de la operación